Antes de empezar con el vídeo, gente, quería deciros que tenéis el código MrCleroro10 a la tienda Simplemente tenéis que dar al cuadrado, ponéis el código MrCleroro10, le dais a aceptar Y luego a la derecha saldrá que tenéis el código puesto y así podréis apoyar al canal Hey, muy buenas a todos gente, ¿tú estáis? Soy MrCleroro10 y si estás por aquí de vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Fortnite, yo os traigo un vídeo muy especial ya que hoy, día 6 de diciembre de 2018 Ha salido la séptima temporada de Fortnite con un mapa nevado y un montón de cosas muy, muy, muy chulas Como ya sabéis por el canal, siempre que sea una nueva temporada, siempre hacemos un super sorteo de pases de temporada, ¿vale? Para que no se lo pueda permitir o para el que ya tenga el pase de temporada, pues que se gane mil pagos Para que pueda gastarse en skins o en cualquier otra cosa Así que, obviamente, la séptima temporada no iba a ser menos Así que, gente, tenéis abajo en la descripción un link para poder participar en un sorteo de 5 pases de batalla de temporada número 7 Básicamente, el sorteo son 5 códigos de 10 euros, ¿vale? Para que podáis ingresar en Fortnite Y podéis conseguir mil pagos para que podáis compraros el pase de batalla O, ya digo, si tenéis el pase de batalla podéis compraros, pues, skins o lo que queráis Este sorteo, ¿vale? Acaba el día 13 de diciembre, ¿vale? Durará justamente una semana Y, básicamente, me pondré en contacto con los ganadores ese día Y tendréis que decirme qué plataforma soy Si sois de PC, si sois de Play, si sois de Xbox, si sois de Switch, de donde sea, ¿vale? Entonces, yo ya me las arreglaré y os daría un código para vuestra plataforma Como ya sabéis, hace poco salieron los regalos de Fortnite, ¿vale? Donde tú podías regalar skins a gente, comprándolas directamente desde la tienda Y, sinceramente, me gustaría que volviese porque quiero hacer un directo especial jugando personalizadas con vosotros Y, cada partida, el ganador de la personalizada regalarle una skin La verdad es que estaría muy bien este directo Pero, básicamente, como ya sabéis, las skins son muy caras Cada skin vale 15-20 euros, ¿no? Si es legendaria Entonces, este streaming, ¿vale? Básicamente, lo haría gracias a vosotros Que, obviamente, apoyáis con el código MrCreelo10 en la tienda Y, gracias a eso, ¿vale? Pues, me dais el apoyo, básicamente Para que yo pueda comprar los skins a vosotros Y podáis hacer algún directo divertido Regalando skins para los ganadores de las partidas personalizadas Podría estar bastante chulo Así que, ya sabéis, gente Apoyarme en la tienda, ¿vale? Con el código MrCreelo10 Que se agradece un montón Y pasarme fotillos por Twitter y por Instagram Que me llamo exactamente igual que youtuber Bueno, gente, ahora sí que sigo con la partidaza, ¿vale? Espero que os guste muchísimo la primera victoria de la temporada número 7 Y, nada, que reventéis el botón de likes, ¿vale? Porque dentro de poco se vienen vídeos súper guapos En el modo creativo, haciendo locuras increíbles Con suscriptores solo y haciendo cosas increíbles Vale, así que nada, gente, nos veo por el canal Espero que os guste el vídeo y nos vemos en la próxima Chao, chao El paracaídas creo que va más lento Es posible Voy a caer aquí porque no llego Pero puede ser que vaya más Un poquito más lento Que no llegues tan lejos Cuando abres el paracaídas No sé, no estoy seguro No estoy seguro si es de esta actualización Lo de antes Pero me ha parecido como que va más Más lento, tío Como que no he llegado al sitio, ¿sabes? Eh, what, ¿qué pasa? He notado algo raro, eh, ahí No sé Ahora miraremos, a ver O sea, qué guapo, tío La nieve, la verdad Bueno, ahora os lo digo lo que iba a decir Esto por aquí Vamos a pillar un poco madera Eh... Vale Supongo que si te tiras de aquí te matan, ¿no? Supongo O sea, no creo que haya paracaídas ni nada por el estilo Esto está guay, la tirolina Mola Bueno, lo que iba a decir Con el modo creativo Eh, si os acordáis Venga ya, tío Eh... Ahí está el costo, tío Con el modo creativo, gente Podremos hacer cosas con suscriptores Tipo minijuegos y cosas así, ¿eh? Entonces, eso estará guay ¿Cuántas, cuántas que tiene esto, tío? Le da una bala al tío, creo Bueno, podemos hacer minijuegos y todo el tema Entonces, ya no harán falta tener privadas partidas personalizadas Para hacer minijuegos Ya con el modo creativo Que no sé cuántas personas pueden entrar en una partida Eh... Porque puede volar tanto con un globo Se ha fallado Ah, que puede disparar con el globo Bueno... Hostia, ¿han cambiado el tema de los globos o qué? No me he mirado la nota del parche, por cierto No sé Pero con un globo vuelan un montón y puedes disparar con los globos Mola, mola, mola Ah, no sean tan inútiles, ¿no? Como antes, antes los globos eran un poco inútiles ¿Vale? Bueno, lo que haga seguramente sea Como solamente pueden jugar 16 personas en cada partida Seguramente haga... O sea... Haga prioridad a la gente que sea suscriptora de Twitch O patrocinada de YouTube, ¿sabes? Con el tema de... Como hacíamos antes con las partidas personalizadas para los vídeos Pues igual Pero en modo creativo Oye, ¿me matáis ya o qué? ¿Fuera? ¿Vale? Pa, pa, pam Como ya sabéis, antes en las partidas privadas En las partidas personalizadas Eh... Hacíamos... Hacíamos básicamente Eh... En un servidor de Discord El servidor de Discord del canal Vosotros vinculáis la cuenta de YouTube o Twitch con el Discord Y la gente que sea suscriptora o patrocinadora Se le da un rango Un rango de patrocinador o suscriptor Y con esa gente en Discord Luego se hace minicuegos y todo el tema Madre mía, tú Estoy malo y... Oye, quiero la escopeta Eh, bro ¿Dónde están las escopetas, tío? Bájate atento, eh Ah, que no hay balas de escopetas Perfecto Buena No hay balas de escopeta, tío Y va a matarlo con la escopeta, pero... Horrifico Si veo con la tirolina me va a reventar la boca Es que encima voy recto, tío ¿Sabes? Se ha tirado Mira a LOL, tío Sí, bueno Ala, explotado Explotado Pues eso te pasa por venir Si llego a ir yo, me mata a él Si viene él, pues te mato yo Es lo que hay La tirolina en verdad No sé si se puede apuntar de la tirolina Si se puede apuntar, pues mira, está bien Pero si no se puede apuntar, es un XD un poco grande A ver Eh, buena Juanfran, bienvenido ¿Qué tal? Mira, aquí hemos empezado la partida Bueno, ahora iríamos para allá ¡Eh, una avioneta! Soy una avioneta Vale, no Dejámoslo A ver Eh, vamos a... Vamos a coger la avioneta, ¿no? ¿O qué? Usted, si no tiene vida, tú A ver, esta Esta tiene vida, esta tiene vida Vamos a pillar la avioneta A ver, buena ¿Cómo se... ¿Cómo se... ¿Cómo se utiliza esto, tío? Vale Eh, ¿cómo se mueve esto? Es súper rápido Ah, vale, sal... No ¿Cómo voy para abajo? Vale No, no quiero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se... Guau, guau No sé cómo se maneja esto, eh A ver Para arriba Para abajo ¿Y por qué va ahí turbo? Ah, vale O sea, va sola, vale Y con la X acelera Mira tú, que aserío Eh, los... ¿Es de dónde? Eh, eh, eh Pelea de aviones ¿Dónde está el tío? Vale, vale Este tengo Madre, madre, madre Esto que... Esto es Fortnite ¿O qué es, tío? Guau, guau, guau La puntería ¡Guau! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? Si soy dios del Warhammer Bro ¿Estás metido con el dios del Warhammer, tú? Mira, mira ¡Uh, uh! Venga, hasta luego, amigo Nos vemos Tú, tú, no veo nada ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? No veo... ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿What? ¿Qué... Eh... ¿Qué está pasando, tío? Madre mía No me entero de nada, tú Lima ¿Vale? No me... Nada ¿Dónde está el hombre, tío? Guau, guau Voy a por el tío Voy a por ti Eh, el turbo ¿Cómo era? Aquí Voy a por ti Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí ¿Vale? Tiramos O sea, no me entero de nada, tío Te lo prometo Eh... ¿Dónde está el hombre del...? Guau, no veo nada, tío Eh, mira, 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 mira Buah, esto peé chungo, loco En igual le das a una persona con esto, ¿sabes? O sea, es que no sé Yo creo que es más probable que... No sé ¡No! ¡No! ¡Dios! ¿Qué me dispara? Lo veo, lo veo Te veo, te veo, te veo Te veo ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos! ¡Dios! Vale, está una bala el tío ese Vale, la ha... Creo que la han matado, tío Al de abajo, tío ¡Eh! Ok Vale, vale, mola Eh... Me he tomado esto Vale, nice Voy a coger esto Venga, tú Para el lobby Madre mía Que no sé quién la ha matado, pero Me ha salvado la vida Ahí tenemos a otro más Y a otro más incluso A ver ¡Venga! ¡Vamos! ¡Queda uno, gente! Como ganemos la primera partida Es que me voy de la vida Me voy de la vida Utilizando el helicóptero Utilizando todo lo nuevo de... De la temporada No sé ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Tiene que quedar uno Vamos a lutear a este tío Y subimos por la montaña Como ganemos la primera partida Ya, esto... Eh... No sé Me puedo dar con un canto En los dientes Ok Vamos a... Vamos a ir por aquí Con la tirolina ¿Te imaginas que mata al último Con la tirolina Saltando con el sniper? ¡Wow! Me la ha jugado ayer No, no Bueno, no tiene pinta No tiene pinta A ver Hay que subir ahí arriba, eh Así que... Hay que subir ahí arriba ¿Por qué se ha cambiado Solo a Estados Unidos? No lo sé Yo porque me lo han dicho los... Eh... Porque me lo habéis dicho vosotros Porque si no me meto En Estados Unidos Con mil de ping O sea... El... Qué pico... Qué pico, bro Qué guapo El pico está guapísimo Y encima con la nieve Más todavía El año pasado Cuando salió el pico La gente pedía nieve En el mapa Y no salió nieve Y ahora con la nieve Está súper chulo el pico O sea, el... Las balas de sniper Entran un poco Aquí usted, eh Estoy súper chulo Vale, voy a ir a matarlo Con el arma Porque... El sniper va un poco... Voy un poco de lado Con el sniper Qué guay, tío Hola ¡Uh! ¡Qué lag, loco! Qué mal va, tío Los servers, tú Primera partida En la nueva temporada Gente, primera victoria De... Del directo Ahí le mao Ahí le mao G... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!